Aprende a preparar este delicioso frappé. Lo primero que vamos a utilizar es taza y media de leche. Asegúrese que esté casi congelada. Esta la agregamos en el vaso de la licuadora junto con una taza de hielo. Además adicionamos dos cucharadas de coco en polvo sin azúcar y tres cucharadas de leche en polvo. Además adicionamos una cucharada de café instantáneo sabor a vainilla. Para endulzar agregamos cinco cucharadas de leche condensada. Ahora licuamos. Podemos decorar nuestro vaso con un poquito de salsa de chocolate. En el fondo podemos agregar un poco de chantilly hecho en casa. Agregamos nuestro delicioso frappé. Colocamos un poco de chantilly también aquí arriba. Agregamos un poco de salsa de chocolate, unas chispitas de chocolate y otra vez un poquito de salsa. Y decoramos con una chocolatina en barra. Y listo, terminamos nuestro delicioso frappé. Ahora a disfrutar. Y listo, miren lo provocativo que nos quedó este delicioso frappé. Voy a probarlo. Quedó riquísimo. Espero que te guste, que realices esta receta. Déjame tus comentarios abajo y no olvides seguirme.